Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a beso yo te levante a rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de coches Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a beso yo te levante a rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de coches Se fundan en una sola tu alma y la mía